Hola a todos, les voy a presentar otro video el cual les va a ser muy funcional hablando de Android como en el video anterior de la instalación de Android en una PC pues ahora les voy a mostrar un programita que encontré en internet la verdad no recuerdo de que pagina lo encontré pero me ayudó mucho se llama Droid at the Screen este programa lo que hace es emular, bueno no emular, pasar lo que estamos viendo en pantalla directamente de nuestro Android y así poder hacer tutoriales, pequeños videos, capturas de pantalla y poderlos compartir ya sea como de soporte, de ayuda, mera curiosidad, como sea lo podemos hacer, entonces este funciona con Java y lo que tenemos que hacer es lo siguiente nada más lo descargamos, a ver déjenme ver rápidamente porque tiene una página oficial entonces este Droid at the Screen no, a ver si ahorita viene aquí en el programa me parece si no se los voy a compartir, se los voy a dejar en mi en mi Google Drive para que lo puedan descargar bueno, pues para comenzar vamos a abrirlo bueno, tenemos que tener este JRE instalado el OpenJRE o el OpenJDK yo en este caso tengo los dos, pero el que predomina es el JDK así que doy clic derecho le doy abrir con OpenJDK y ahí está el resultado entonces para, este me pide una dirección de la ruta de PlatformTools que necesita encontrar el archivo ejecutable ADB este es un archivo de consola entonces lo que vamos a hacer es buscarlo yo aquí, si recuerdan, aquí tengo el ADT Bundle entonces aquí ahorita les voy a decir dónde está nos vamos a buscar, nos vamos a escritorio, no, perdón, descargas descargas, atdbundle, sdk, platform tools y aquí está el archivo ADB este archivo, como les digo, es una consola de Android cuando conectan un dispositivo aquí pueden hacer algunas funciones por consola instalar, desinstalar programas copiarle archivos, quitarle cosas personalizar Android, muchas cosas así bueno, entonces le doy a abrir ahorita que me aparezca acá, ok le doy a aceptar porque también comprueba que sea el archivo correcto y ya está cargado ya lo puedo utilizar eso nada más les va a aparecer una vez ok, si llegan a borrar esta carpeta les va a pedir nuevamente la ubicación de ese archivo ok, lo que yo tengo que hacer es conectar mi teléfono en USB lo tengo que tener en modo de depuración ahí lo pueden checar en internet como se activa el modo de depuración en su teléfono o en su tableta y bueno, yo aquí voy a proceder a conectarlo ok, ahí ya lo está detectando y automáticamente lo agarra ya ven me aparece una pantalla muy grande pero yo la puedo escalar entonces ahí ya le doy 75% ahí está y efectivamente es un Sony Xperia LT18i bueno, o un Xperia Arc S ay, aquí ya me aparecieron todas estas cosas cancelar, cancelar ok entonces, yo de aquí no puedo controlar el teléfono lo puedo ver si yo desde mi teléfono me voy al menú de archivos bueno, perdón al menú de aplicaciones ahí me aparecen todas mis aplicaciones todo lo que yo estoy haciendo en pantalla casi en tiempo real si tiene un atraso si ven aquí abajo dice a cuánto está corriendo a 6.8 megabits está mandando la señal en algunos va a correr mejor en otros se va a alentar un poco pero aquí ya tienen algo para que les funcione yo por ejemplo me voy a meter aquí a internet a ver si funciona Speedtest ok entonces, voy a hacer una prueba entonces todo lo que estoy viendo en pantalla de mi Android lo estoy viendo en mi computadora y como les digo puede ser para un tutorial capturas de pantalla etcétera muchas cosas le pongo comenzar la prueba ahí está cargando es una prueba de testeo de mi conexión a internet entonces ahí está haciendo todo esto ahí va casi casi a la par entonces no hay no hay problema ok aquí hay varias opciones por ejemplo si yo le doy en ay, ¿dónde estaba? ah, está de este lado mostrar las propiedades del dispositivo muestra todo lo que tiene el dispositivo si está el cel este que IP tiene muchas cosas aquí es para grabar el video de lo que estoy haciendo capturar pantalla por ejemplo yo la capturo me dice en dónde guardarla a ver, la guardo en mis imágenes ahí guardar vamos a ver en qué calidad lo puso imágenes ok miren, se ve perfecto entonces este muy buena calidad este va a depender mucho del tamaño de su teléfono como lo pongo aquí si es más chiquito lo va a poner una pantalla más chiquita o proporcional bueno, prácticamente sería todo espero les haya gustado este programa se los voy a compartir aquí abajo en los comentarios para que lo puedan descargar lo puedan utilizar y pues eso sería todo nos vemos suscríbanse compartan este video y nos vemos el siguiente bye bye